El expresidente de Perú Cámaras, Samuel Gleiser, criticó que el gobierno no haya trabajado en la agenda interna a fin de que los productos peruanos sean competitivos en diversos mercados. Indicó que los tratados de libre comercio no serán beneficiosos si es que la producción local no mejora. Samuel Gleiser, expresidente de Perú Cámaras, criticó que el gobierno solo se haya preocupado de firmar tratados de libre comercio sin buscar que los productos peruanos sean competitivos para ser comprados por otros países, por lo que urgió la necesidad de implementar una agenda interna. Si yo voy a dejar entrar a alguien a mi mercado, voy a perder la posibilidad de vender, me tienen que pagar con algo que yo voy a poder exportar. Entonces lo importante aquí es que no son solamente firmar tratados de libre comercio, sino ejecutar una agenda interna de tal forma que puedas utilizar el mercado que se te ha presentado. Sostuvo que de no trabajar por la mejora de los productos peruanos, estos serán abatidos por grandes mercados, en tal sentido exhortó a la población que tiene microempresas y que soporta una crisis financiera, esperar hasta fin de año, cuando termine la rezación mundial, antes de pensar en cerrar sus negocios. La competitividad en la crisis se vuelve un poquito más complicada, más que nada por los volúmenes de crecen, o sea, si no hay un consumo desarrollado y como es el caso en este momento, el consumo está bajando, entonces definitivamente va a haber menos posibilidades de compra de algunos productos. Lo único que le podemos recomendar es que vayan viendo la forma de cambiar de nivel de producción, en el sentido no de mayor producción, sino de un producto de mejor calidad. Asimismo, Glaser, que lidera la Corporación de Sierras Rey, a partir de la fecha brindará asesoría técnica a diferentes microempresas arequipeñas para combatir la crisis y presentar un producto de calidad.